Hola, mi nombre es Jayli Arenas, soy la dueña y representante legal de Tostión y Aroma, una empresa dedicada al procesamiento de café. Soy caficultora por tradición, donde aprendí el amor y la pasión por la caficultura desde niña, enseñada por mis papás. Y pues para mí es muy importante hacer parte de este proceso de Creciendo con tu negocio, que ha sido en este momento un aliado que nos ha ayudado a fortalecer en el hecho de relacionamiento con otras empresas que también están interesadas en el hecho de adquirir nuestros productos, también de que nos den un apoyo de más visualización. Y es muy importante, o sea, en este momento lo que nos hace falta a nosotros los pequeños empresarios es eso, es la ayuda de visualizar y de poder salir adelante y mostrar la región y mostrar todo lo que hacemos, todo lo que se puede hacer y que aún no se conoce.